No te he dicho, ¿por qué andarme solo dejándome así? Y no me he dicho, no te he dicho así Porque te he dicho, si tanto jureste mucho amor por mí Y no me he dicho, ¿por qué me he dicho? No te he dicho, no te he dicho, si tanto jureste mucho amor Porque te vas de mí, dejándome solo dejándome así Y no me he dicho, no te he dicho, si tanto jureste mucho amor Porque te vas de mí, si tanto jureste mucho amor por mí Y no me he dicho, no te he dicho, no te he dicho así No te he dicho, no te he dicho, no te he dicho, si tanto jureste mucho amor por mí